Aplausos a nuestro amigo Andrés González, el Sasquatch, déjame el aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Ahí está, el día de hoy trae unas rosas rojas, no sé quién será la persona que se las va a llevar y quiero decirle a usted, gracias. ...que van corriendo a los estudiantes, aquí y en donde quieran los separen, déjame un fuerte aplauso, chúntan todos los Sasquatch, un orgullo californiano. Es imposible tener que empujarlos o tener que moverlos a la fuerza, fuerza, pero si es necesario demostrar nuestra educación para que la gente atras vea. Ya lo repetimos dos veces, imposible. ¡Chugacha! ¡Fue lo que no separe! ¡Supare este muchacho de la Puebla Volunda! ¡Ay, Matriz Nadeira! ¡Qué dorazo! ¡Qué dorazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quítaselo! ¡Ven, ven, ven el aplauso! ¡Ven el aplauso para el jugador también! Vamos a ver que se nos quedaron. Cuando vio como que la bandera de la ayuda era más que nada esperada, este toro perdonó la carrera y el golpe que tenía que llevarse el Sassco, el decimado turno, atíquenos por el avión en comentarios. ¿Qué es esta jugada? ¡Ay, ay, 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 señoras y señores! Creo que aguas los hechos para este gran amigo, este hombre que es el ángel de los jinetes. Ahí está, mira nada más, trabajando excelentemente, señoras y señores, sobre todo apoyando a los señores jinetes que se la juegan, como en esta tarde con este pollo de Guanajuato, vaya torazo llamado Furia de Titanes, un toro de Rancho de la Valle. ¡El Sassco, señoras y señores! Y el hombre y amigo Sergio Pelayo Jr. le hace una donación y le brinda a Nóvales. ¡Eh, te les un aplausos a nuestro presidente! ¡Por otro dragón a Nóvales! ¡Atrá夜, buenísimo Y en la Valle! ¡Atrá夜, buenísimo Y en la Valle, un encima de la Valle! ¡Sí, señoras y señores! ¡Vaba y arriba! ¡ twenty, 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 twenty! ¡Atrá夜, defendemos! ¡Gracias! 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 de todos y especialmente salga menos del jaripeo. Aquí Belinda Moreno, mamá de Zaztua. Cada vez que sale él en las jugadas que me dicen, sigue el dueño de nada, yo prefiero no verla jugando, porque sé que Andrés va a ser cualquier loquera y para qué quiere. Hasta que te me hizo conocerlo. Pues ahora, agasájate con él ahora que puedes. Jálale las orejas para que se porte bien. De seguro sí, de seguro sí. Ya sabes que no es tu rostra de género. Ay no, hasta se me china el pelo. ¡Ay no! Sin duda, sin duda. Eso fue, me ha sido mala tanca. Yo creo que el día de hoy, como en aquellos años cuando la Monumental de Morelia llegara a este muchacho Andrés González. Y el Sasquatch, le quiero agradecer a la gente por todo el apoyo. Gracias a Dios, salimos bien con el dueño de nada. Otro quita más con el mero, mero, mero amigo. Que Dios me siga atendeciendo y siga persiguiendo al guerrero de jaripeo. Aquí andamos mi gente. Que Dios me la bendiga. El Sasquatch, el Sasquatch. Cuidado Sasquatch, échale el aplauso. Cuidado señores. Qué maravilloso que, qué coraje. El día de hoy el Sasquatch voló por los aires. Y como si ustedes no lo creyeran, se arranca con ese coraje, con esa gallantía. Aguártame tantito banda, aguártame un segundo mi banda. Aguártame un segundo. Aguártame un segundo mi banda. Mi banda, aguártame un segundo. Si se puede, mi gata, aguártame un segundo muchachos. Señores y señores, hoy queda recalcado por qué se llama el ángel de los jinetes. Aquí está un hombre que voló por los aires, pero nunca se rejó. Venga para acá, Sasquatch, venga para acá. Vitanjis Domínguez, esto queda para la historia. Y nuevamente vuelve a recalcar Sasquatch, por qué se le grande regalenle un fuerte aplauso. Gracias por mi parte a amigos Pachis Domínguez. La primera emoción de la tarde, ahora tomaron alguien en el toro. Vamos a escuchar Sasquatch. Ahora, ¿quién dijo miedo que yo tendré que estudiar, muchachos? Póngale lazo. Póngale lazo al toro. El guana la cara de noche anda buscando quién se lo paga y no quién se lo hizo. Ahora, ándale, ándale, güero. L管 Iglesia, fiullón, las chuses de Estado de la Directora, a la María de la Generala de Castilla, cuando estas violating de la researching en cuando el DNK. La Platform sería a nadie lo hizo, como él se lo hizo. Y L. ¡Ahhh! 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 Loyaliamente jovrón, nada mal pensaba que usted displaced, que usted iba a quedarosto bien. ¡Póngale! ¡Póngale! ¡Póngale lazo al fútbol! ¡Cóngale lazo adramadas y el equipo para la incorporating? ¡Aquí se acuerda! ¡Aquí se acuerda! ¡Socorre! 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 ¡Aquí se acuerda! ¡Ole! ¡Viene por ahí el Juli! ¡En su segunda faena! ¡Pues mira qué hermoso arte! ¡Bendita la tierra que condujo el arco donde cortaron madera para que fuera! ¡Eso! ¡Ole! ¡El aplauso para Sascuas! ¡Epa! ¡Ahí está! ¡Eso! El toro se siente un poco apentecada, dice mi amigo Cristian. Vamos a ver a quién se le deja ir. ¡No le hagan montonos y montoneros! ¡Ahí está compadre! ¡Vamos a ver! ¡Acérquesele pues viejo! ¡Ole! ¡Ay ay ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ayúdalo hijo! ¡Ayúdalo Sascuas! ¡Ayúdalo! Los lentes volaron, los lentes volaron. ¡Ayúdalo! 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 ¡Sáquenlo por favor! ¡Sáquenlo por favor muchachos! ¡Ahí está mi amigo Sascuas! ¡Sascuas! ¡Sascuas! ¡Ay no señores! ¡Para que venga la presentación allá en el escenario de los muchachos estos! ¡Sáquenlo por favor! ¡Sáquenlo por favor! ¡Ayúdalo 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 por favor! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo por favor! ¡Yáúdalo por favor! ¡Ayúdalo por favor! ¡Alguien, vamos! Besos del muchacho alegre, besos del muchacho alegre